bueno amigos secretarios por aquí estoy viendo a 9000 energía que anda y que le pasa a la 9000 que es un grito que pega usted es que la pastilla ya la tomo bueno como pueden ver amigos secretarios por acá estamos pues ya ahorita estamos en cocina de nuevo don ramón mire mire otra vez está viendo si enamorada que lo que vamos a hacer ahorita ya comenzó a cocinar ahí va vamos a ver qué es lo que está haciendo ustedes los mentados medallones y lo que son los que mentados los mentados medallones y las alitas aquí tenemos costilla de tu y eso y eso también para muerto para comerlo mire no es fácil usted no es fácil usted mire pero usted no le queman los medallones no solo cuando descuida solamente cuando yo me voy un ratito para dentro del teléfono no le digo pues el teléfono es lo que más le preocupa bueno y como pueden ver aquí tenemos otra vez a 9000 ahora está afilando un cuchillo y siempre mismo me voy a dar un cuchillo y el colpo 10 mire como lo agarro y eso lo que a mí me da nervio le da nervio cabal ay un solón papito le digo si es peligroso yo solo hacía creerlo así me enseñaron y cuando fue la, usted nunca fue a la melonera? yo si a la melona fue a trabajar? y eso era bonito y me acuerda cuando le daba a la montilla y se acuerda cuando era qué bonito el ambiente que mantenían a la melonera a caballo iba a tres melones a caballo iba mira lo divertía cuando... mismo jajaja mire pues me quedé un poco pensativo yo porque vi que ella se sorprendió a caballo iba yo tenía cuatro melones a cada lado y le amarraba el chongo al saco ya lo dividía cuatro y cuatro ay pues me encantaba cuando daban la montilla nosotros íbamos hasta allá creen que eso ya nos íbamos a pie de acá y traíamos un costal cada uno con melones era por la necesidad que a veces nosotros nosotros nos gusta ir por la familia a nosotros nos sentíamos emocionados cuando daban la montilla porque la verdad nosotros como siempre hemos sido de bajos recursos para nosotros no era la bendición que... o sea que usted en vez de comprar un melón mejor iba a buscar allá y cuando también fíjese cuando nos gustaba ir cuando daban la montilla y me dijo el mica y ya me imagino a mí las coles y potes detrás de usted si como doce y potes venían detrás de usted y cuantos eran pues de los del cantón porque acá no íbamos solos era para el puño a Micho era bastante Miri andaba Micho también Micho no había agua a los patojas bueno pues ahí como pueden ver por acá estamos también ahorita que veo que viene por ahí llegando llegando aquí aquí viene llegando Caro que tal Caro como estas? bien gracias a Dios mire como usted viene llegando le voy a dejar que usted les de la bienvenida a los suscriptores ahorita claro que si y la bien llegada suya bueno pues primeramente ahí buenos días buenas tardes o buenas noches no sé a que horas nos van a estar viendo los amigos suscriptores y como siempre darle la bienvenida ahí a ellos y primeramente como ante todo Will darle las gracias a Diosito que nos da un nuevo día de vida y nos permite estar nuevamente acá haciendo algo nuevo para ellos y pues esperando como siempre que les guste que los distraiga un poco y quite el estrés que le pasaba carito que no había aparecido en estos videos anteriores? tuve que ir al doctor por eso me viene un poquito tarde oh entonces pero hoy si ya está y viene con baterías al 100 ahí vamos hoy venimos con las pilas bien puestas como a cuánto trae ahorita? dice que fue porque le dolía el pelo el pelo de veras pues no fui por otras cosas tenía empachado el pelo ese dice que andaba un dolor en las uñas ah de bienche me la machuquea para salir ay que tiene la mayizora ay Pablito este Pablito lo está bregando ya no este si tuve que ir al médico por ciertas cosas pero estamos aquí gracias a Dios con bien en nuestro buen trabajo mire le hicieron alguna reparación estaba pinchada alguna llanta o que pasó? le dejaron medicamento para que repare el daño si para que repare el daño mire usted y que tal le mire la horga vamos a empezar a picar el tomate mire como está como que bailando está denle algún cuchillo aquí a la carito en el sartén este ah en el sartén hay más cuchillos dicen ahorita la misión de la Noemí es afilar cuchillos la verdad que ha sido Don Will a mi me encanta esto ya casi se lleva la R de verdad ya casi Don Will si ya me olvidé decir otra vez es que ustedes me confunden no 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 es que esté confundida su misma hija dijo en de hoy que usted está enamorada de Rorro no que van a hacer muchas veces va que si Holguita no no la equivoco si oiga pues que se equivocó mi mami mentira ella ya está pensando en Ramón oiga pensando en Ramón esta no dice la Olga que usted no vive sin Ramón Uy no Don Ramón yo lo quiero mucho si lo aprecio no y como es de la familia somos hermanos somos hijos de dos hermanos mi modo pues alguien de la familia no puede hay razón de que no se pueda vivir sin él cuando Ramón pues nos hemos visto de que éramos esculplitos cuénteme usted Noemi ya que usted habla de eso lo ha visto con los ojos o como lo ha visto usted Ramón se le trabaron los ojos a Noemi mireme mireme pero es que yo parece que usted me iba a responder otra cosa no pues ya la vi que no quise responder se quiere mojar el agua No Will no hombre si mojada la traía y era como estaba de mojada dice la Caro que estaba mojada el agua cuando venía no estaba mojada a ver bueno y que tan cierto es carito que dicen que no se bañó por ahí se para allá porque le abro la tarde y procero siempre me bañó no así me contaron a mí yo me tocaba día de baño ahora y era el día que me tocaba ah hoy es el día que le tocaba y cada cuánto se bañó usted cada ocho días ¿cuánto? cada ocho días cada ocho días pues sí pero como las confesiones estamos ahorita llegando a la confesión mira no Will ahora vamos a tener una rica tomatada y vamos a hacer medallones fricos eso le quería aprender yo que si que es lo que van a hacer con los tomates que están picando nadie me contestó tomatada tomatada medallones y quesito fresco pero ahí como que tenían tomatada alitas y no hay que otra cosa que esas son? ah iba a ir también eso incluido yes al dos por uno va a estar o al uno por uno no al tres por dos ah al tres por dos pues también tres para dos personas o sea que le va a tocar la una y la mitad cada uno yes no no sé si este muy poquito lo va a tocar ay usted no lo vea que es boloso es pues mi modo o sea que va Olga que lo merecemos ah pues si tanto trabajo si todo el día hemos trabajado la verdad que ha sido muy lindo hemos tenido pues una mañana muy bonita porque hemos hecho jalado leña hemos picado leña hemos compuesto leña de mucho compuesto leña pues pusimos el alpante colocamos leña y subimos a dejar la leña al otro lado y puso láminas también y puso láminas también más escuro más escuro más luz tiene que ocupar hoy tiene que estar más corriente es que no se mete están los metados por cielo es que si aquí seguido viene a morder la boca a los murciagos pero en el día no se mete pero en el día no se mete la noche viene ah se va a dar coronavirus por un muchacho vamos coronavirus no se ya le cambiaron nombre oye como que le han puesto a mi me olvido el nombre que dijeron anoche se llama tomate virus no hombre no sea así hombre no de veras le han cambiado el nombre dicen eso lo sabio yo no me recuerdo el nombre que le pusieron porque hay personas que tienen coronavirus pero les inyectan unas mentadas coronitas por ahí ah de veras me estaba contando el profesor de matemática de que supuestamente hay un caso ya aquí en San Miguel de esta enfermedad ya de esta enfermedad ya no pero pero no se ha oido eso usted no puedo quedarle con dos pero igual yo no sé si en las noticias no porque yo estaba viendo dice que hasta la vez dice que hasta la vez dicen que no hay un caso registrado yo veo un programa donde hay noticias donde allí no se pierde ni una noticia digamos que anuncian todo lo que pasa es que la cosa es esta mire que allí no se pierde ni una noticia es que a veces no la dan todita como la dan en ese canal no yo se y de los cantones y todos sacan y de los cantones y todos sacan en la bocina del radio ah la vio ahí en la bocina del radio ya me imagino las luces que tiraba a la bocina tal vez no ella se miraba a la gente nunca han visto noticias ustedes en el radio en la bocina no ella se ve no como es que como Mincho es de esos que cuando esta oyendo de ella se imagina todo todo si oye una cancion el se imagina todo lo que esta diciendo la cancion no te parece eso un poquito conocido cuando esta abuela y las mujeres en el radio no no ve que no no ve que un dia pues dice que el esta oyendo la cancion de la chapa que vibra mire esta peleando ya puta ajajaja y que le paso ah no ahora vamos hacer así van a cambiar otra vez si she rodeada ya le dije que hay una persona de que hace設�� las novelas en el radio le decía a wozo industrial a Wozo Zutarn que se imaginaba como era supuestamente si bueno esperamos ahí que ese almuerzo quede muy riquísimo así de que nosotros pues ahí vamos a seguir ahí pendientes y la receta bueno así de que esperamos a mí suscriptores que no se pierdan el próximo vídeo